Y hola que tal gamers, bienvenidos sean todos a esta cápsula semanal del maravilloso mundo de los videojuegos. En esta ocasión, los consentidos de la semana fueron los fans del trepamuros más conocido por todos, tras el anuncio de una tercera entrega del Spider-Verso llamada Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Así que, vamos presionando Start, mi nombre es Miguel Ángel Aceves, arrancamos. Diablo Inmortal, el próximo lanzamiento de Blizzard pensado como un título free-to-play para dispositivos móviles, ha sido confirmado para la plataforma de la Master Race. De acuerdo con el estudio, la decisión se tomó debido a las exigencias de miles de fanáticos que por años han esperado una entrega más de la licencia para la plataforma de PC. Y evitando generar emulación por parte de los usuarios, Blizzard optó por llevar a cabo una versión para la plataforma. Diablo Inmortal debutará este próximo 2 de junio, por lo que no falta mucho para ver si el detalle puede redimir al juego de un lanzamiento que no pronosticaba un buen comienzo. Y tratando de corregir los errores del pasado con la impopular cinta de Super Mario Bros. de 1993, Shigeru Miyamoto confirmó que la próxima cinta del Fontanero se retrasa hasta 2023. De acuerdo con el directivo, el estudio lamenta mucho esta noticia, pero aseguró que la espera valdrá la pena. Y tomando en cuenta que el proyecto es supervisado por Nintendo de la mano de Illumination Entertainment, estudio responsable de la planícula de los Minions, la cinta no podría estar en mejores manos. Desde hace tiempo se viene especulando el desarrollo de un posible remake del popular The Last of Us. Los rumores durante esta semana se hicieron aún más seco tras una filtración de un empleado de Naughty Dog, quien indicó en su perfil de LinkedIn que está trabajando en un remake todavía no anunciado por parte del estudio. Si bien ni Sony ni Naughty Dog han hecho una declaración oficial, desde el año pasado varias fuentes aseguraron que el desarrollo se estaba cocinando tras bambalinas, y ante el hit de ventas de la segunda entrega, no sería sorpresa que Sony optase por traer de vuelta el título más relevante de la década pasada. Y para que elijas en dónde invertir tu tiempo ahora que solo el fin de semana y las noches son la única opción tras regresar de vacaciones, estos son los títulos que podrán adquirirse a partir de esta semana. Y hasta aquí las noticias más importantes del maravilloso mundo de los videojuegos. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Mi nombre es Miguel Ángel Aceves, nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!